Aquí tenemos tres pinchos especiales para niños, para que vayan aprendiendo unas pocas banderas. Si os fijáis tenemos la bandera de Japón, la bandera de España. Ahora os voy a enseñar varias maneras de hacerlo. Así que vamos a lo largo. Vamos a ver. A ver cómo os pongo, para que no veáis bien. Vamos a necesitar pan de molde, pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, tomate. Aquí tenemos maíz y tomatitos. El primer pincho es el más sencillo. Pan de molde, que yo normalmente compro con la corteza, la recorto y no tiro nada. Compro de molde porque es mucho más barato. Y luego con esta corteza la corto en cachitos y hago pan frito para las lentejas. Bueno, un tomatito partido por la mitad, pan de molde con mayonesa, ¡pof! La bandera de Japón. Vale, el siguiente. Pan de molde partido por la mitad y le vamos a poner pimiento rojo. Así. Cuando hayáis a partir el pimiento, para que esté pochadito, lo cortáis ya más o menos recto. Porque si no vais a tener problemas a la hora de montar el pincho. ¿Veis con estas curvas? Bueno, yo más o menos ya lo he preparado antes. Entonces, ponemos que nadie se ofenda por las banderas que pongo. Hoy voy a poner dos, pero iré poniendo más banderas según pasen los días. Algunas me hacen muy complicado porque hay colores que no sé de dónde sacarlos sin usar colorantes y que sean sencillos para que vosotros niños puedan hacerlo. Bueno, aquí tenéis rojo de maría, la bandera de España, con pimientos. Ahora vamos a hacer la misma bandera, pero con tomate. Tomate troceadito. Y claro, vosotros os tenéis que trocear a los niños. Y ahora le vamos a echar el maíz por encima. Creo que es sencillo, que lo pueden hacer vuestros propios niños. Y a la vez, porque ya le he probado antes, es tan muy rico. Este pincho le podéis echar incluso un poquito de aceite, vinagre y sal, como si fuera una ensalada. ¿Qué os parece? Fácil, sencillo y para niños. Y recordarles que tenemos la bandera española, la bandera de Japón y otra bandera española. Poco a poco haremos todas las banderas y votaremos cuál es la bandera que más nos gusta. Por sabor, claro que está. ¡Hasta pronto!